¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y yo creo que eso es lo que me llevo yo de tarea, tratar de ver en nuestro colegio que todos los actores que están involucrados en estos procesos de enseñanza-aprendizaje hagan lo que tienen que hacer y generar confianza en ellos. En ese sentido, yo me llevo tranquilidad de que lo que he podido ver aquí en cuanto a direcciones muy similares a lo que yo estoy tratando de aplicar dentro del colegio, en cuestiones de confianza a los maestros, con la relación con los alumnos, con las familias en la educación de sus hijos, en fin, yo en eso me siento muy tranquilo. Gracias. 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 Gracias.